Policías, serenos, bomberos y pobladores hacían todo lo posible para auxiliar a los cinco ocupantes de esta camioneta. Este vehículo plomo realizó una maniobra al parecer por no chocar con el auto negro y terminó estrellándose como se observa en las imágenes. El resultado fueron cinco personas heridas y un muerto en pleno ingreso del Boulevard de Asia, en Cayete, exactamente en el kilómetro 97.5. La víctima fue identificada como Eusebia Mesa Muñoz, de 56 años de edad, quien dejó de existir camino al establecimiento de salud más cercano. Según testigo del hecho, habría ocurrido cuando el auto particular pretendía ingresar al Boulevard, siendo embestido al parecer por este otro vehículo, terminando ambos, impactando con el puente peatonal del lugar. Debido a la gravedad de sus heridas, fueron trasladados de emergencia a una clínica Melisa Ucañé y Silva, de 28 años de edad, Eder Acevedo Bendezú, Julia Sandoval de Antón, Miria del Carmen Flores García y Ofelia Parili, bastida de nacionalidad venezolana. Hasta la zona del accidente llegaron seis vehículos de los bomberos y la Policía Nacional.